Frente al incumplimiento de los acuerdos de fin de huelga 2016 en donde el gobierno se comprometió en dos aspectos a saber Número uno, el aumento del PIB destinado a educación en el año 2017, 18 y 19 a un 6% en donde justamente este aumento de presupuesto va en la vía de la capacidad de atención de las infraestructuras que hoy día van a impedir por las condiciones en las cuales se encuentran que el inicio del año sea regular. Escuelas como Miguel Alba, IPT de Veragua, República de Costa Rica, las escuelas en Colón, en fin, en diversas regiones educativas no estarán listas para el inicio del año escolar. De igual manera también la adquisición de mobiliarios, equipos y todos los elementos de educabilidad necesarios para poder llevar a cabo este proceso de la mejor manera son de responsabilidad directa. El hecho de que no van a estar en condiciones o no van a estar listas para el inicio del año escolar queremos hacer pública que esta responsabilidad cae o recae directamente en el presidente de la República y en la jefa de la cartera la ministra de Educación. De igual manera en el acuerdo de fin de huelga 2016 se comprometió el Estado de hacerle frente a todas las deudas adquiridas con los docentes, deudas que van de más de una década de vigencia las cuales a la fecha no han sido atendidas. Todos estos problemas que hoy día se evidencian en una falta de gestión de un gobierno por la falta precisamente de una política pública en materia educativa nos hace reflexionar que verdaderamente no hay interés por parte de las autoridades de atender estos problemas. Y por ello, como gremio serio y responsable, hacemos un llamado a todas las bases a estar en estado de alerta y por supuesto participar de todas las asambleas extraordinarias informativas que se van a estar llevando a cabo a partir del lunes 19 y por supuesto también que participen en la asamblea ordinaria el próximo 24 de marzo en donde vamos a tomar entonces la línea de diferentes acciones a seguir. No descartamos ninguna de las acciones correspondientes porque basta ya que los gobiernos no asuman sus responsabilidades. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Que no se atreve a luchar, no merece luchar.